Bienvenido a Tic and Reels. Mi nombre es Paloma Fernández y soy especialista en fotografía de moda. Disciplina que me ha hecho trabajar con marcas como Amazon Fashion, Glamour, Shell Bridges y ASOS. Además de todo esto me declaro una fan de las redes sociales y sobre todo del formato de los vídeos cortos que presentan tanto Reels como Tik Tok. Cuando la gente empezó a utilizar Tik Tok pensé que era una herramienta de ocio y la dejé pasar, pero poco tiempo después me di cuenta de la herramienta brutal que esto suponía para mi marca personal. Así que aproveché para poner mis conocimientos en el campo de la fotografía y de la moda y aplicarlos en esta plataforma. Me puse el reto de conseguir 10.000 seguidores en menos de un mes y lo conseguí. Desde entonces no he parado de crecer y de desarrollar la manera de comunicar mi marca mediante este nuevo lenguaje, el de los vídeos cortos. Poco tiempo después se ha unido Instagram Reels y dentro de nada se unirá YouTube Shorts con este nuevo formato. Los vídeos cortos son la herramienta del momento, muy valiosos para empresas, no sólo para darse a conocer de manera fresca, honesta y creativa, sino que ofrece la oportunidad de viralizar tu marca de una manera brutal. Estos micro vídeos permiten conectar con tu público de una manera mucho más directa. Te ofrecen un millón de posibilidades para enamorar a esa audiencia que todavía no te conoce. Para llegar a un gran público antes había que invertir en publicidad. Ahora podemos conseguirlo gracias al gran alcance que TikTok y Reels ofrecen en este momento. En este curso te voy a dar todos mis trucos para que puedas hacer vídeos atractivos y hacerte viral tanto en Instagram Reels como en TikTok. He creado una metodología que funciona y que crea historias que enganchan, la misma que me permitió conseguir los 10.000 seguidores de la nada. Empezaré explicándote por qué es importante estar tanto en TikTok como en Instagram Reels y veremos ejemplos de vídeos que te van a inspirar para crear tu propio contenido. Definiremos el tipo de vídeos que puedes crear para que puedas identificar los que más vibran con tu marca y así poder adaptarlos. Aprenderás el lenguaje de los vídeos cortos y la fórmula sencilla y directa que permite que un vídeo se haga viral. Una vez comprendido el lenguaje y posibilidades de vídeos que podemos crear aprenderás a realizar los vídeos con TikTok Reels y a sacarles el máximo partido a ambas plataformas. Vamos a aprender a editar los vídeos con herramientas de edición avanzadas pero súper sencillas y encima gratuitas para que puedas crear contenido más creativo, profesional y diferenciador. Podrás crearlo de una forma ágil y rápida. Por último te voy a enseñar cómo reutilizar ese contenido y poder utilizarlo en todas las plataformas y también una estrategia que te permitirá crecer en TikTok. Realmente no necesitas conocimientos previos, te aseguro que solo necesitas un smartphone para conseguirlo. Este curso es perfecto para todas aquellas personas que quieran utilizar tanto TikTok como Instagram Reels para conseguir de una manera estratégica mayor visibilidad. Si de verdad quieres llegar a una mayor audiencia definitivamente tienes que estar en TikTok y en Reels.